Este es un encuentro, el primer encuentro regional que hacemos de psicología social y la propuesta para este primer año son varios stands donde los alumnos de segundo año van de alguna manera a exponer temáticas que tienen que ver con la salud mental. Dentro de esos, son ocho stands diferentes, informativos, y dentro de esos ocho hay tres que van a estar en forma de taller, que están programados para las once y media, doce y media y trece horas. La idea es que, bueno, empecemos a difundir de alguna manera, no solo la psicología social, sino las problemáticas que existen en el Partido de la Costa para lo que los alumnos investigaron mucho y eligieron diferentes temas que se relacionan con todo esto. Así que, bueno, todos los talleres, igualmente todos los stands, están preparados para ponerse en práctica en forma de taller también. La psicología social, la particularidad que tiene, que su objeto de estudio es el vínculo. Entonces nosotros siempre trabajamos con un otro y desde ese lugar trabajamos en grupo con problemáticas que nos atraviesan a todos. Por eso tenemos, por ejemplo, uno de los talleres, tiene que ver con la prevención del suicidio, y acá está una alumna para explicar un poquito de qué se trata. Debido a la problemática que hubo más que nada el año pasado, donde hubo muchos casos de suicidio, decidimos abordar este tema a modo de prevención. Bueno, nosotros, o sea, nuestro objetivo es poder prevenir el suicidio, de qué manera, pudiéndolo hablar. Nuestro taller se llama El Grito Silencioso. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que la gente lo pueda visibilizar y que se pueda empezar a hablar de este tema, que no sea un tabú, sino que se pueda empezar a abordar el tema, y para eso es necesario poder sacarlo, poder charlarlo. Y también, bueno, poder reconocer las señales de advertencia. Así que nos pareció interesante poder hacer este taller. Sobre todo la problemática que elegimos nosotras es muy sensible, pero nos pareció muy importante poder abordarla y sobre todo que se pueda empezar a ver en el partido de la costa, que la gente pueda tener este tipo de encuentros y también poder brindar la información de todos los centros donde se puedan acercar. Nosotras tenemos un QR donde la gente lo puede escanear y ahí se ven todos los centros de salud del partido de la costa de San Clemente hasta Mar de Ajó, donde los CAPs se pueden acudir con turno previo y después en urgencias los tres hospitales intersonales, el de San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó, donde la gente en este caso puede acudir las 24 horas sin turno previo.